Así está el tráfico, camino a New Jersey, este es el puente Washington Bridge. Bienvenido a New Jersey, dice el puente. Cuando está a mitad del puente, eso te dice, welcome to New Jersey. Si es de New Jersey para New York, te dice, welcome to New York. New Jersey 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 Ya los árboles están verdeciendo, están echando flores, ya las hojas se están poniendo verdes, los árboles que antes aparentaban que estaban secos, ya están echando flores y están verdeciendo, será la palabra, poniéndose verde, verde que te quiero, verde, así debe de ser nuestra vida, aunque sintamos que no estamos cayendo, que ya estamos secándonos, tratar de tomar el agua de la vida y ponernos positivos otra vez, llenarnos de fe, llenarnos de fortaleza y ponernos verdecitos hasta que Dios lo permita. Mira cómo están los árboles, ya tienen color. Mira cómo se ponen, como si fueran pintados. Como si fueran pintados, mira que es rojo. La naturaleza le puntó, le dio color. Están verdecitos, todavía quedan algunos que están medio, que se ven secos, pero en realidad no están secos. Tú mira eso, que no tienen color, que se ven secos, así como si fuera leña. Eso muy pronto estarán verdecitos, verde, verde, verde. Mira qué lindo, mira, verde, 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 verde. En el bronzón como rosado y aquí son rojo. Mira qué lindo, ese parece pintado también. Así mira, uno rosado aquí también, mira allá adentro rosado. Mira cómo se ven, como si fueran pintados. La verdad que la naturaleza es linda, señores. O la maravilla de Dios, la maravilla de Dios, porque esos árboles tú los mirabas los días anteriores y se miraban secos totalmente, sin nada de color, sin nada verde. Ahora todos tienen color, están verdes y los de colores, tienen su color rosado, rojo, mamén. Es increíble las cosas lindas que Dios permite que uno vea. Sonido de colores, la maravilla de Dios, la maravilla de Dios, la maravilla de Dios, Gracias por ver el video Así luce New Jersey El día de hoy 30 de abril Ya abril se va Ahí viene mayo Ahí viene mayo Quiero a Dios Que lo podamos mirar Porque así señores La gente cree Pero uno no sabe Uno no sabe lo que uno va a mirar Porque nadie sabe Cuando va a morir Y es así Pero mientras tanto Mientras se pueda Disfrutemos de la vida Disfrutemos de la naturaleza Disfrutemos de las cosas lindas Que Dios permite que miremos Sin hacerle daño a nadie Porque no hay que ser santo Pero tampoco hay que ser malo Mira parece un plástico De tan verde que están Tú pasas por aquí Cuando no es así Es tan sequecito Que cualquiera lo coge Para hacer leña No hay que ser malo No hay que ser malo Aurora Avenue, Lafayette Wright Avenue, New Jersey. Lafayette Wright Avenue, Lafayette Wright Avenue, New Jersey. Lafayette Wright Avenue, Lafayette Wright Avenue, New Jersey. Lafayette Wright Avenue, Lafayette Wright Avenue, New Jersey.